¡Suscríbete al canal! Digamos, a desarrollarse, a cerrarse los arcos y todo eso, ¿no? O digamos, el punto de partida hacia el final, ¿vale? Que todavía quedará un poco, pero ya me entendéis, ¿no? A ver, objetivos de hoy. Supongo que tendremos que terminar algún objetivo como ese, por ejemplo. Ingresar al módulo militar. A ver, tendríamos que desarrollar todo esto también, ¿eh? Tendríamos que desarrollar todo esto. Mira, el traje de ingenieros, ¿acordáis que nos lo pedían? Cuatro aluminio. Me falta aluminio. Vale, traje espacial de ingeniería. Rollo de tela, dos. Pintura con plomo, dos. Rollo de tela, dos. Aquí tengo rollo de tela. Me falta más tela. Rollo de tela, dos. Aluminio no tengo. Tendré que ir a por aluminio. Y pintura con plomo. Creo que tampoco tengo pintura con plomo. Mito aluminio y pintura con plomo. ¿Dónde consigo eso, tío? Tengo agua aquí dentro. ¿Dónde voy a por el aluminio, tío? Ahí dentro creo que no hay nada. Nada, iremos a farmear un poco, ¿no? O podemos ir a... Mira, al último interrogante que nos queda. Vamos para allá. ¡Uy, chaval! ¿Cómo pasamos, no? Está haciendo oxígeno. Igual debería ir por aquí para buscar la pintura con plomo, ¿eh? Me va un poco lagado el juego. Siento que va un poco mal de FPS. ¿A vosotros os va mal? Yo siento que va un poco... Va un poco TRL, ¿eh? Yo siento que me va un poquito mal. No sé por qué. ¿Esto qué es? ¿Aquí he ido? ¿Aquí he entrado? Una pelea. La víctima murió de viejo porque los atacantes fallaron todas las patadas. Quienes están acostumbrados a viajar ligero adoran esta maleta. Es muy resistente, espacios y cómoda. Yo también viajé con una similar, pero parece que salió volando de la cabina luego del impacto. Venga, con la puta. Míralo. Yo te digo una cosa. Los diálogos de este juego a mí me hacen mucha gracia, tío. De verdad, ¿eh? Lo que siento es que el juego tiene un problema con... Precisamente con los diálogos porque te cuesta mucho leerlos. ¿Vale? En mi caso, me cuesta un montón leerlos ya que tengo que estar pendiente, pues, del espacio, de amenazas, del oxígeno. O sea, tienes que estar pendiente de tantas cosas que a veces no te da tiempo a leer los subtítulos, ¿no? Pero a mí me parecen muy divertidos. Cuando consigo leerlos como este, me hacen mucha gracia, tío. No sé. Eso creo que es un punto a favor que tiene el juego, algo bueno. Vamos aquí para coger oxígeno primero. ¿Me desarrollé las herramientas que me faltaban? No me traje el agarrador. Soy su normaloide. Espera, vamos a coger oxígeno primero. Esto era titanio, ¿verdad? Bueno, vamos a coger titanio. Ok, ¿dónde está el acosado oxígeno? Ahí. Pipa, pa, pa, pipa, pa, pa. ¡Ay! ¡Joder! Con oxígeno, ¿no? Gracias. Esto ya lo exploramos todo, ¿no? Ahí hay comida. Esto ya lo exploramos también. Ok. Vale, pues aquí hay cositas. Que por lo visto hay que explorar. Mira, ahí hay un... Espera, tenía un interrogante allá arriba. Ah, esto es lo de los motores, ¿no? Yo aquí ya estuve. ¿Esto qué era, gente? Reemplazar. Motor de maniobras. ¿Y dónde se consigue eso? Ah, yo aquí ya estuve, tío. ¿Se puede interactuar con este motor? Escanear. 3D6. Nuevo plano, cebador. Me va a faltar un escáner. ¡No te puedo creer! La mala suerte que tengo. ¿Me faltan dos motores? Ahí hay uno. No te puedo creer que se me va a romper el escáner justo cuando me falta un motor. Es este, ¿verdad? Quiero morirme, por favor. Quiero morirme, por favor. Morirme, morirme. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Te imaginas conseguir aquí un escáner? Uh, una sisaia, ¿eh? He conseguido una sisaia. Igual puedo conseguir un escáner. Aquí, chatarrero. Otra sisaia. Ya me estás vacilando. Tira eso, anda. Eh, soltar, soltar. Soltar. Joder. ¿Qué hay aquí? Joder. Esto es culpa mía en verdad. Por no ser previsor. Previsor, previsor. Pues nada, nos queda un largo viejo a casa. Uh, espérate un momento. Espérate, vas a chutar un poquito de oxígeno. Eh, el otro motor, ¿no? Este es el que falta, creo. A ver. Sí, este es el que falta. Vale. Está aquí al lado. Que sí. Calma. Ahí estamos. Quieto, por Dios. Uy, esta pesa la... Escáner, chaval. Vale, 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 vale. Esa mancuernas no la había visto, ¿eh? Vale, pues a ver que ir a casa. Ese es un escáner, tío. Bueno, siendo honestos, es culpa mía, ¿eh? Por no ser previsor. Así que esto es un coñazo, tío. Los idas... Las idas y vueltas... ¿Te imaginas que hubiese un teleporo o algo, tío? Un viaje rápido. Ay. Sería tan bonito un viaje rápido. ¿Qué simbolizaba eso? Ah, un transbordador, ¿no? Que había cosas ahí y tal. Me he tocado de vida, ¿eh? Vale, ¿dónde estaba la entrada? Yo me guío... Había como una turbina gigante que indicaba el camino. ¿Os acordáis? Que lo utilicé yo como guía. Vaya. Ahí abajo. Por aquí. Esa turbina gigante... ¿Vale? Indica más o menos la entrada. Apunta directamente, casi a la entrada, ¿sabes? Entonces la utilizo como guía. ¿Dande yo? Me hace falta... Uy, ¿qué es eso de allí? ¿Esto lo hemos explorado? ¿Eso? ¿Esto lo hemos explorado? Ah, barril de miel, no sé qué. Comida, bla, bla. Creo que sí. Creo que sí lo he explorado. Bueno, yo supongo que la pregunta es... ¿Qué coño pedía el escáner? ¿Tendré los materiales que me pide? Por favor, dime que sí. No tengo que estar saliendo otra vez... A farmear... ¡Ay! Me quiero cortar las pelotas. Aguanta, tonto. Aguanta un poco, anda. No te vas a morir por aguantar el oxígeno 10 segundos. ¡Ojito al límite, eh! ¡Uh! Al límite, papá. Vale, equipamiento. Objetos. ¿Qué es lo que desarrollé? Ah, esto, cebador. Un dispositivo muy complejo para quemar combustible dentro de los motores pequeños. Solo se usan motores de respaldo en caso de que ocurra una emergencia. Debido al peligro de prender fuego alguna otra cosa. Eh, me pedía... ¿Qué es lo que me pedía? El motor de no sé qué, ¿os acordáis? Escáner. Me falta una batería. Vale. ¿Tengo batería? Dime que sí, por favor. Dime que sí. Dime que sí. Pues ya tengo aquí la batería. Vale. Ah, por cierto, han aumentado la durabilidad de las cosas. Metieron un parche y subieron el chatarrero a 50, la sisaya, el escáner. Todo eso lo subieron 5 puntos y el chatarrero lo subieron 15. Porque 35 era poquísimo. Era muy, muy poco, la verdad. Analizador de suelos. Blaster. Licoplasma. Eso no sé qué coño es, eh. El licoplasma ese. Necesito un agarrador también, eh. Por si acaso. Y el reparador. Herramienta de reparación le quedan 6 de durabilidad. Y el agarrador. ¿Qué pedía el agarrador? Taladro tengo. No tengo taladro tampoco, eh. Ah, sí, sí tengo. Agarrador. Metal refinado, batería, cable, aluminio. Vale, pues batería ya no me queda. Pero igual estaría bien llevarse un agarrador, eh. O tenerlo, más que sea. Me pide. Metal refinado, batería, cable, aluminio. Batería, cable, aluminio. Metal refinado. Cable. Me falta aluminio. Y la batería. Comida. Se la descarga. Kit de construcción. Hombre, ¿yo para qué llevo un kit de construcción? Vale. Esto puedes dejarlo por aquí. La celula de descarga no sé para qué es. Dispensador. Tengo algo nuevo para construir. Compartimentos. Ventana grande. Exclusa de aire de transbordador. Cobertura. Comunicador. Exclusas, exclusas. Generador de oxígeno ya tengo. De energía también. Exclusa de aire. Mesa de investigación también. Me falta esto, pero para esto... Generador. Kenotron. Y decoración tengo. Partición grande. Piano. Banco de ejercicio. Lámpara, lámpara. Banco. Bueno, sí. Me pide cositas que no me interesan ahora, ¿no? Voy a poner esto aquí. Bueno, vamos a hacer eso, ¿vale? Lo que estamos haciendo del motor ese. Vamos a terminar esa parte. Mira, también hay una de ahí. De ingresar. No sé dónde me va a golpear. ¿Por dónde coño era, gente? Aquí. Vamos a hacerlo del motor, ¿vale? Es que estábamos terminándolo. Ya me gustaría hacer eso. Esto es lo de ingresar al módulo biológico. Que no sé cómo será, tío. Era para allá, ¿no? Lo de ingresar al módulo biológico... No sé, no me dejaba. Igual hay que romper las torretas, ¿sabes? Igual las torretas hay que romperlas como el blaster. No sé, especulo. Especulo. ¿Aquí ya fui? Vale, aquí tenemos... Esto se coge con el taladro, ¿no? Extraer tanque con pintura. Esto me interesa, ¿no? Taladro. Pintura con plomo, ¿no? Vale. ¿No era pintura con plomo esto? Pintura, sin más. Mmm, pensé que era pintura con plomo, tío. Mmm, pensé que sería pintura con plomo, tío. Espérate. Seguimos, seguimos pa' bingo. ¿Llegaré allí? ¿Llegaré en 50 segundos para no tener que utilizar el tanque de oxígeno? Si tuviera más propulsión. Igual sí. Igual sí, ¿eh? Y ahora sí llego. Sí, si voy en línea recta llego de sobra. Voy la hostia de rápido. Igual tendría que hacerme... Igual tendría que hacerme el siguiente propulsor, ¿eh? Que era propulsor doble. Propulsor doble. O algo así. Vale. Antes de olvidarme. Vale, mancuerna. Esto me imagino que es decoración sin más, ¿no? Eso seguramente es pura... Decoración. Vale. El motor está por aquí. ¿No? Está por aquí colgando, creo. Creo que es ese de ahí. ¿Aquí hay algo? Ups. ¿Hay algo ahí? ¿Hay un señor aquí? Ah, comida y agua, ¿no? A tope. Vale, gracias. ¿Y mi carro? ¿Y mi moto? A veces me cuesta un huevo encontrarlo. Vale, me falta este motor. Creo que me falta este, ¿no? Vale, 6 de 6 motores. Motor de maniobras. Ok. Ahora hay que hacer un motor de maniobras y utilizarlo... Eh, pues ahí. ¿Aquí qué hay? O ya fuimos aquí. Ah, esto es lo del... Ok, es verdad. Coño. Aquí hay algo. Comida. Aquí hay algo también. Aquí hay algo también en medio. No sé qué es. What? Ah, es esto, ¿no? Está en disposición. Supongo que es simplemente algo de decoración, ¿no? Ya estaría. Otra estación para allá. Vale, quiero ir al módulo biológico. Lo que pasa es que antes de ir para allá, supongo que tendré que llenarme primero de oxígeno, ¿no? 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 Esta zona es muy grande y muy amplia, tío? Hay demasiadas cosas. ¿Cómo será el motor ese? ¿Puedo verlo aquí? Sí. Objetos, contenedores, estaciones, no. Recursos, equipamiento, herramientas. Herramientas, no hay nada. Soborno. Cadáveres militares de alto rango. Se obtiene mediante manos. Vale, objetos, alcohol, bomba, generador, no sé qué, célula. Motor de maniobras. Este motor es muy grande y necesita demasiados recursos como para utilizarlo como acelerador del traje espacial. También es demasiado débil para usarlo de motor principal y un transbordador grande. Sin embargo, sin esos motores, la nave solo podría ir hacia adelante. Se encuentra en, no se puede encontrar, instalaciones de naves espaciales. Se obtiene mediante creación. Ya, pero dime qué hace falta para construirlo, ¿sabes? Es que estaría bien que te dijese ahí el... Sin tener que ir a casa, ¿no? Estaría bien que me lo dijese, tío. Que me hace falta para construir. Ah, mira, mira, coño. Gracias, Heria. Gracias por ser listo. Titania, pistura con plomo, aluminio, rollo de tela. Me hace falta esto para poder entrar a lo del... Aquí, mira. Me falta un generador. Dos de plástico. Un compensador y titanio. Vale, todo eso se puede hacer. El compensador... El compensador era una cosa que estaba por aquí, creo. Mira, me falta un generador. Alkali, pieza electrónica, metal, cable. Kenotron, compensador, alkali, metal, refinado, titanio. Joder, me faltan muchas cosas, chicos. Pero vamos a intentar hacer eso, ¿vale? Vamos a fijarnos en un objetivo. Uno, ¿sabes? Poco a poco. Si nos fijamos tantas cosas al mismo tiempo, nos va a explotar el cerebro, tío. Vale, mi moto. Vale, pues me hace falta alkali, creo. Me falta el plástico. Me falta la pintura con plomo. Me faltan cositas, chicos. ¿Esto lo hice? Igual aquí puedo conseguir cositas, ¿eh? Esto es una pieza electrónica, no me hace falta. Me voy. Tomo el cable, no sé qué. ¿Qué hay que hacer aquí? Escanear ventana. ¿Aquí qué hay? ¿Quién marca? ¿Me sigue marcando algo? Vale, aquí hay agua. Demasiada comida, demasiada cosa, ¿no? Botellas de oxígeno, qué bien, gracias. ¿Por qué dan tantas sisayas, tío? Un imán que está bastante bien. Otra sisaya, qué pesado, hostío. Soltar. ¿Dónde estoy? Estoy volando por ahí. Ventana, ya estaría. Vale, y tela y cosas, perfecto. Mi moto. Bueno, ¿esto qué es? Titanio, ¿no? Lo recojo, no me cuesta nada. ¿Y esta pedazo de nave gigante? Hostia, ¿dónde puedo encontrar? Uh, ¿se puede entrar? Exclusa de aire blindada, examinar. Necesitas otra puerta. Necesito otra puerta. Por esto, ¿estas bolas de fuego que son, tío? Anta temperatura. Que sí, que sí, que sí. Escanear otra ventana, pero bueno. Quiero saber qué es esta bola de fuego, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón. Me muero. Mi vida, tío. Hostia, ¿cómo cojo la moto? ¿Puedo coger la moto? ¿Puedo coger la moto? Ay, Dios mío, la que he liado. Ay, señor, la que he liado. Casi me muero. Hacía cuatro de vida. ¿Hay algo por aquí? Uh, resina, resina, resina. Ay, pero la resina es con el agarrador. Que sí, que sí. Examinar, clique, no sé qué. Ah, otro juego, ¿no? El juego pasó de los arcades a las consolas hace mucho, pero a los adolescentes modernos les gustó porque gracias a él pudieron aprender sobre su futuro cercano a través de un juego. Qué bonito. Mira, batería, perfecto. Vale, la pregunta es, ¿cómo puedo curarme? ¿Y esto cómo se reparaba? Ah, vale, ¿qué cosa? Ah, las células esas, ¿no? Célula de descarga, ¿y dónde la conseguí? ¿Dónde conseguí yo células de esas? Consola a utilizar. Más funcionamiento de las células, vale. ¿Dónde conseguí yo las células esas, tío? No me acuerdo, tío. Igual convendría saberlo, ¿eh? Igual sería bastante óptimo. Óptimo. Saber eso, ¿sabes? Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con el calor, tío. Este ya lo exploré, ¿verdad? Y creo que no había nada útil. Por cierto, el alcalí, ¿dónde coño lo consigo, tío? Estaba en las rocas, ¿no? Coño, qué susto me da este pavo, loco. Ah, mira, puedo utilizar aquí. Inductor. No, inductor no. Necesito un compensador, era, ¿no? Pero me hace falta alcalí. ¿Dónde consigo yo alcalí? ¿Y la pintura con plomo? ¿No la creabas? Ah, pintura con plomo, pintura y plomo. Vale. Ay, ¿qué era esto? Coche espacial, eso ya lo vi. Aquí no había nada, ¿no? Volante, esto ya lo exploramos. Echa terreno mejorado, gracias. Los calzoncillos, aquí no hay nada más. Vale, los transbordadores estos son simplemente... Para... Para poder construir, ¿no? Cuando vas por ahí. Y además consigues los volantes aquí en ellos. Creo. Mira, voy a ir allí porque no sé si he ido allí. Detecto restos de cine. Si te cansas y quieres relajar mirando películas, vuela allí. Lo principal es estar cercano a la torreta Asterosteroide. Yo recibo las señales de allí. Qué cabrona es, tío. ¿Qué es lo del cine, eso? Quiero ir allí porque no sé si he ido a eso, ¿eh? Gente, voy a tener que farmear fuera de cámara, ¿eh? Seguro. Voy a tener que farmear fuera de cámara. Porque si no, los capítulos van a ser muy largos, ¿sabes? Buscando los recursos y... Hombre, capítulos largos y sin sustancia, ¿no? Porque no avanzo, tío. No avanzo. Me faltan mil cosas. No hay nada aquí. Ah, aquí ya vine, creo. Yo aquí ya he estado. O al menos esto me suena bastante. Creo. O no. Igual no. Es un... Un chatarrero. Bombilla. Y no sé qué es lo otro. Bombilla y plástico. Mira, maravilloso. Pues plástico, estupendo. Tela. Espera, ¿puedo tirar algo que no me interese? Me meto uno de estos. Alcohol. Alcohol no viene mal. Otro paquete de salado. ¿No hay más contenedores? Eh, me está refinado. Creo. O tela. Vale, pues estupendo. ¿Por qué hay algo? No. ¿Dónde se conseguía el Alcali, tío? No. 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 El cine, ¿sabes? Ahí hay otro transbordador. Lo que me hace falta es una cama. No tengo planos para hacer la cama. Y la cama me hace falta, ¿eh? Vale, ¿dónde estaba la turbina? Creo que era para allá, ¿no? ¿Era para allá? La turbina grande que indicaba la entrada. La uso. Rollo Indiana Jones, ¿sabes? ¿Era esa? ¿Era esa turbina, no? ¿Era esa turbina? ¿Era por aquí? ¿Qué es eso? ¿What? Vale, por aquí. Vale, ahí sí. Entonces hay que hacer... El motor ese. Pero el motor ese me pide un huevo de recursos, tío. Lo farmearé fuera de cámara, chicos. No tengo otra. No sé si por aquí hay algo también. Vale, me los traigo un montón de cosas, ¿eh? Kids de estos. Pintura. La tela podemos transformarla directamente. Son rayitos de tela. Plástico, metal. Mira la carne. Ay. Alcohol. Y lo demás, pues lo demás. Puedo guardarlo aquí, supongo. Cable. Cable, 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 cable. Ok. Los de traficante. Este yo creo que ya no me hace falta, ¿no? Lo llevo siempre encima. No sé, como un amuleto o algo, pero... Lo que necesito es curarme, ¿eh? Y aquí puedo desarrollar algo que me interese. Vehículos, dos generadores, licoplasma, no sé qué es. Compensador también puedo hacerlo. El núcleo energético no sé lo que es. Aspirar al cohete ya la tengo. El soborno no sé para qué vale. Cilindro oxígeno militar. Reservo de oxígeno más 200. Y acelerador a chorro. Es que estas dos cosas molarían un montón, ¿eh? Dos generadores, dos compensadores. Dos compensadores más. Dos inductores. Cuatro de titanio. Bueno, el titanio es fácil, pero todo lo demás... Voy a farmearme todo esto. Y supongo que también tendré que hacerme todo esto, ¿no? La virgen de la macarena morena, tío. ¿Por qué los compensadores y lo otro? Inductores. Metal, plástico y dos de cable. Bueno, esto es fácil. Pero bueno, generadores. Alcalí. No sé dónde se conseguía el alcalí. Piezas electrónicas fáciles de conseguir. Metal también. Cable también. Y metal refinado y titanio fácil. Vale, en realidad es fácil de conseguir todo. Pero el alcalí, ¿dónde cojones se conseguía? ¿Yo tengo alguna fuente de alcalí por aquí cerca? Alcalí. Mira. Ah, de los asteroides, ¿no? O sea, de la roca. Vale, ok, 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 ok. Compensadores. Generadores. Inductor. Y luego también hacer el supermotor ese. Joder. Joder, chavales. Pues nada, capitulazo, en verdad. Bueno, nada, tampoco. La mierda. Pero bueno, tengo que hacerme vida también. Mira cómo estoy de vida. Voy a formar un poquito fuera de cámara. Y en el próximo episodio tendré un poquito más de cosas avanzadas, ¿vale? Nos vemos, chaito. Y en el próximo episodio tendré un 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 episodio tendré un próximo episodio tendré un episodio tend